Te ves, y a fi armadrilla no mi Maide, danzando la vela Oh, morrastre, ausrecho con el uncidón A ti hay storia no mi, y a la un en morirte Oh, se la piar cana, oh se la po' Iku sa turlo lo sa wade o matang rasi ¿Cuál es el amor de los malditos? Amén. 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 Amén.